A ver, foto ya a la jefa, que salga la jefa en la foto. Juancito está dormido, ni se le ven los ojos. Lo único malo que no me gusta es que cuando tomo fotos que no salgo yo. ¿Qué onda, Michelle? ¿No eres parte de la familia o qué? Allá bien despistada, como si nos íbamos a olvidar de ella. ¿Algana? Michelle, abrázala. No sales, Michelle. No te ves, Miguel. Ahí así, ahí así, ahora sí se ven todos. ¡Listos! Ahora sigo yo, ahora, ten. Vente.